Tal y como estaba planeado. ¿Lista? Sí. Creo que sí. Sabia Atenea, dioses inmortales serán uno. Con tu guía y tu liderazgo. ¡Fénix! ¡Vuelvo a ser yo! Aunque podrías haberte dado algo más deprisa, la verdad. Y esas alas que me llevas son un peligro público. Los diseños de Dédalo son chapuceros y poco ingeniosos. Y ahora que hablamos de chapuceros y poco ingeniosos... Hermes... Ya estamos otra vez. Ella siempre tiene algo que decir. Vaya Atenea, es genial tenerte de vuelta. Pero a lo mejor... Ya. A lo mejor tengo que ser... Más juiciosa a la hora de emitirlo. Sabes que te admiro de verdad. Eres crítica, pero también sabia. La mayor parte del tiempo. Gracias, Fénix. Todos juntos iniciaremos un nuevo y juicioso plan. Pero, eh... Podemos darle un buen puñetazo a Tifón, ¿verdad? Fénix había aprendido que ser crítico, sentencioso e incluso cabezota no era siempre un defecto. Puede darte la seguridad necesaria para rechazar un mal consejo. Debería haber escuchado a Atenea más a menudo, en vez de tratar de llevar siempre la razón. ¿Será que el Gran Zeus no es siempre infalible? Eh, no, no es lo que quería decir. Mis sentencias son bastante buenas. ¿Serás? Me tienes encadenado a una roca y un águila me picotea el hígado a diario. Ja, 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 ja. Lo sé. Tenemos que tratar el plan de ataque frontera, Tifón. Cuando te hagas que no se hable de luchar, se les hagan más. ¡Gracias! ¡Gracias!